Bésame la boca Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alta Y con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logres Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mi ceniza Me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Música Bésame los ojos aún dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las...